Dale Gracias Fave Gracias Fave Bueno, arrancamos entonces ahora con Felipe Tapia, que calculo que ya muchos y muchas lo han tenido de ayudante, tanto en estructural como en tectónica, ayudante JTP también me creyeron yo lo tuve como ayudante muy bien que está bueno en el área de endógena así que bueno, me voy a contar un poquito sobre sobre eso Bueno compartimos espérame un poco Ahí háganme así si es que se ve y me escuchan bien Sí, perfecto Perfecto, listo, bueno Les voy a contar un poco de lo que de lo que hago quién soy qué hago lo que alguna de las directrices o las metodologías que uso o que he usado tanto en mi trabajo como en las en los TFL que he dirigido o he participado y por ahí vamos a ir terminando un poco la charla como les decía bueno para a pesar de que Ana me tiró como muy popular me presento un poco soy investigador de asistente no de asistente es investigador asistente del CONICET desde el año pasado soy jefe de trabajos prácticos del área de geología interna y en particular soy jefe de trabajos prácticos de geología estructural y de geotectónica quizás algunos también estuvieron conmigo cuando era ayudante de primera en regional y en geostadística y estoy en el laboratorio de modelado geológico ahí en el en el entrepiso en el aula 108 del lado de los colectivos las últimas aulas laboratorio un poco de recuerdo se nos cae una lágrima un poco sensible que es un laboratorio que para quienes estuvieron en la charla creo que del sábado de Ernesto Cristalini es el laboratorio que dirige él y que también participan algunos docentes que quizás conozcan como Hernán Barcelona Jeremías Likerman Daniel Jagupski que era el fue el jefe de trabajo práctico no hace mucho tiempo y otras otras personas que están haciendo su doctorado y su postdoctorado y todo eso dentro del instituto de estudio andino don Pablo Groever el IDEAN que está dentro del departamento como como sabrán ese es más o menos a grosso modo por donde por donde por donde ando y a qué me dedico qué hago principalmente bueno déjenme cerrar acá esto que no lo ve me dedico principalmente a la geología regional y a la geología estructural en qué qué es lo que abarca o qué es lo que he hecho dentro de esas dentro de esas áreas bueno algo de paleogeografía evolución geológica de algunas regiones la evolución tectorno-estratigráfica de algunas regiones de la cordillera principalmente todo eso también va de la mano con metodologías y problemáticas asociadas a la geología estructural determinación de paleofuerzos secciones balanceadas trabaja trabajo también con línea sísmica interpretación aplicado tanto a la parte científica como también algunas cosas a la industria acá hay algunas imágenes de algunos trabajos que he realizado acá como para que entiendan un poco a qué se refiere interpretación de líneas sísmicas construcciones paleogeográficas o paleogeografías a partir de una serie de datos de geología de base construcción de mapas columnas stratigráficas poder construir estos perfiles a veces 2D a veces 3D según la experiencia del investigador que tenga sobre los programas de diseño y acá otro ejemplo de secciones balanceadas secciones estructurales balanceadas sobre las que vamos reconstruyendo acortamientos y que también sirven un poco para entender tiempos de deformación estilos de deformación y otras cosas que vienen al caso entonces más o menos para mostrarles de forma gráfica en qué se traduce lo que uno va haciendo o en qué yo me dedico en particular el área de estudio donde donde me centro principalmente aunque les cuento que trabajo también en otras partes pero donde están mis principales energías y donde está mi proyecto de investigador del CONICET y todo eso es en este sector de los Andes Centrales del Sur ahí al sur de Mendoza como referencia tienen ahí la ciudad de Malargue que justo quedó tapada pero es el lugar en torno de los 34 36 grados sur abarcando más o menos ahí tienen la geología de esa región abarcando lo que es cordillera principal tanto chilena como argentina porque bueno se me olvidó decir vengo de Chile hice toda mi carrera hasta el doctorado en Chile trabajé del lado chileno no se me rían y cuando me vine a hacer mi postdoc acá del 2015 me dediqué a tratar de entender el lado argentino e incorporarlo con el lado chileno justamente en esta región entonces nada las áreas de estudio están más o menos ahí trabajo tanto en cordillera principal en desarrollo y estructuración de la faja plegada y corrida de Malargue también trabajo sobre la cuenca de Antepaís acá estamos dentro de lo que es una cuenca de Antepaís fragmentada porque al este tenemos el levantamiento del bloque San Rafael que fragmentó esta cuenca de Antepaís durante el Neógeno durante el Mioceno Tardío entonces también estudio ahí un poco el subsuelo de ese pedacito de cuenca de Antepaís que a veces la llaman cuenca de Río Grande otras veces cuenca de cuenca de Malargue esto que está acá en blanco y también estudio el bloque San Rafael su estructuración durante el Mioceno Tardío y para poder estudiarlo muchas veces hay que estudiar las deformaciones y las evoluciones previas de la geología y entonces hay que empezar a estudiar el Triásico Paleozoico y algunas cosas que también influyen dentro de la estructuración que actualmente vemos en la cordillera se me olvidó decir que ahí en esa imagen del Google Earth en los cuadraditos o los polígonos que están marcados son algunas las tesis que he dirigido en la zona si pueden ver esta amarilla es dentro del contexto de la faja plegada de corrida de Malargue mientras que estas dos de acá están dentro ya del bloque San Rafael que es lo que les comentaba antes y principalmente en esta zona hacia dónde me dirijo cuál es mi problemática bueno entender un poco los procesos de orogénesis y la respuesta flexural de la corteza y el desarrollo de cuenca de antepaís en este sector entonces la problemática va en que la cordillera de los Andes como la conocemos hoy tiene dos pulsos de deformación bastante importante que son durante el cretacicotardío y a partir del mioceno a partir de los 20 millones de años que es más o menos la foto que podemos ver ahora entonces y para esos dos tiempos de estructuración orogénesis de orgenia por así decirlo se desarrollaron cuenca de antepaís hay depósitos inorogénicos del cretacicotardío y hay depósitos inorogénicos desde el mioceno hasta la actualidad entonces la idea es poder entender hacer una reconstrucción cinemática de todo ese desarrollo de la faja plegada de corrida de esa carga tectónica que genera el orógeno sobre la corteza tratar de entender modelar esa respuesta flexural de la litófera a esa carga tectónica y eso ese modelado coincide con lo que nosotros podemos reconstruir desde el subsuelo en la cuenca de antepaís así como influye esta fragmentación del antepaís por el desarrollo de lo que es San Rafael entonces más o menos esa es la problemática entonces esa es mi gran problemática y generalmente lo que trato de hacer es ir introduciendo pequeños temas que después se ofrecen para trabajo de licenciatura que me permitan o me aporten a poder solucionar esa problemática que yo les conté sobre la parte de la carga tectónica y la generación de cuenca o la evolución de la cuenca antepaís eso a grosso modo y donde principalmente se enfoca mis estudios entonces como les decía he dirigido algunos trabajos de licenciatura estoy dirigiendo dos trabajos de licenciatura paralelamente que todavía no se han terminado en Argentina y otro en Chile y principalmente lo que les quería contar es por dónde cómo era mi metodología de trabajo también para que conocieran eso no solo la parte de la geología o de la parte científica sino que también conozcan un poco de cómo trabajo cómo trato de trabajar durante el transcurso del trabajo final de licenciatura hay una primera parte de gabinete que se va con una búsqueda bibliográfica la preparación del material que va en generación de mapas preliminares para llevar al campo imágenes satelitales georreferenciadas impresas o a veces en dispositivos como celulares o tablets que tenemos en el laboratorio una parte muy importante que es repaso de los protocolos y metodologías para tomar datos en el campo porque como les contaba antes tenemos algunas metodologías para tomar principalmente los datos estructurales los planos de falla las estrías que todo eso se debe tomar y se debe usar un protocolo para poder procesarlos y obtener la información que uno necesita y algo muy importante que remarco ahí que parece trivial pero no lo es tanto es el uso de libreta de campo es qué hacer cuando uno empieza su campaña se para frente a un afloramiento qué anotar qué no anotar no escribir un libro no escribir una enciclopedia de tu campaña sino que saber usar los tiempos y la información que está habiendo de forma óptima después hay una parte de empezar a familiarizarse con el uso de los software con que trabajo y con que se trabajaría que va de la mano con el uso del QGIS o algún software de diseño entre los que está Illustrator el Inescape el Corel etcétera etcétera eso queda libre el Folkine el StereoNet y el GMDE que son software libre de un profesor de Cornell en Estados Unidos que se llama Rick Almendinger son libres ustedes los pueden buscar en internet ponen Rick Almendinger Staff y ahí va a aparecer la página de él salen los programas se pueden descargar tienen tutoriales tienen todo que para el área donde yo trabajo sirven mucho tienen tanto para la para la notebook o para la PC de la computadora de escritorio como también para celulares y después algo importante que yo tengo implementado dentro de los trabajos de la licenciatura es el uso del Classroom que es una plataforma de Google muy útil gratis que acá está una fotito de de la página que tengo creada que es algo que comparto con todos los estudiantes que hacen el trabajo de la licenciatura conmigo donde está hay una descripción de que se trata esta no sé cómo llamarlo como plataforma o lo que sea que cree esta página en el Classroom donde hay un subí una serie de tutoriales para Cuyis para el Folking para protocolos de cómo tomar datos estructurales hay tutoriales para están las normas del trabajo de final de licenciatura del departamento para que también estén informados y informadas de los pasos que tienen que seguir cómo inscribir su trabajo en licenciatura en la secretaría en el departamento no sé hay tutoriales para los software de descarga de imágenes etcétera no sé una batería de cosas que está ahí a disposición de quienes trabajen o estén haciendo el trabajo de final de licenciatura conmigo del cual se puedan basar o valer para desarrollar esta parte del trabajo de gabinete y también el postcampo que también sirve para desarrollar una serie de técnicas y metodologías que están ahí eso es lo referente a las metodologías de gabinete en cuanto al campo no es muy distinto no es muy raro se va al campo se trabajan a escalas un poco acá les quería poner unas fotos a qué escala estamos trabajando generalmente podemos trabajar a escala de cerros de afloramientos grandes tratar de entender un pedazo de un cerro para luego poder interpretarlo esta es la idea de esta foto de la foto que tengo acá abajo y esta de la derecha es una interpretación de un estudiante que está haciendo su trabajo en la licenciatura pero también acá podemos ver a escala de planos de ahí más adelante también van a ver otras fotos de afloramiento a las cuales más o menos nosotros nos enfocamos cuando vamos al campo de acuerdo a las problemáticas que les estaba contando desde antes y nada obtención de datos generalmente vamos realizamos columnas estratigráficas a veces un poco más detalladas o tomando algunas o sumando alguna otra metodología como análisis de fase o algún tipo de estratigrafía secuencial según sea la necesidad que se tiene respecto a la problemática que estamos abarcando toma de datos estructurales el mapeo ahí en el campo muy importante y etcétera entonces hay un poco para que se den una idea de de las escalas que estamos manejando al momento de ir al campo y la obtención de datos y esta es un poco les quería contar las experiencias previas que he tenido hasta ahora estas son tres TFL que terminaron 2018 2019 2020 en distintas temáticas porque hay copié dos veces la misma perdón la de al medio la dice dos veces Ariel Helman pero debería ser la presentación de otro trabajo de licenciatura que es de Román Feal y como verán trabajo o colaboro con bastantes personas del departamento y de afuera también por ejemplo esta esta tesis este trabajo de licenciatura que se refiere a la estructura de formación miocena en el bloque San Rafael fue en co-dirección con José Mezcua un investigador del CONICET radicado en Mendoza que es experto en estructuras y trabaja también en esa zona de Mendoza al sur de Mendoza este trabajo que es en la faja plegada de Correa de Mendoza de Malargue fue co-dirigido con Matías Yiglione profesor de geología estructural del departamento y el que me falta que no está fue un estudio de procedencia de depósitos sinorogénicos en el bloque San Rafael co-dirigido con Julieta Suriano que era jefe de trabajos prácticos del departamento en el área de sedimentología que hoy en día se mudó a Mendoza a trabajar con el grupo de trabajo de José que les contaba antes entonces más o menos los casos esto es el trabajo de la deformación de la de la estructura y la deformación del bloque San Rafael durante el mioceno del trabajo de Ariel Helman y un poco esto es un resumen de lo que se hace en esta imagen de la izquierda un resumen de lo que hicimos generamos o generó más bien un mapa geológico este es el IAS se le sobre impuso un mapa estructural y acá están la representación de todos los datos estructurales que se tomaron en distintas áreas en las distintas lugares del área de estudio se generó una sección estructural que no está balanceada sino que es esquemática de la región para poder entender la estructuración todo esto sirve como un poco de figura resumen y acá lo que les decía un poco en este trabajo cuando fuimos al campo nos enfocamos en este tipo de afloramiento y en este tipo de obtención de datos acá pueden ver una serie de estructuras que identificamos en el campo a las cuales le obtuvimos datos acá a veces lleno de vegetación tener que ahí hacer raspar un poco con la piqueta para poder encontrar el plano de falla o algún indicador cinemático que nos permita reconocer lo que estamos o caracterizar lo que estamos viendo acá tenemos la otra que me faltó que me equivoqué en la presentación que es el trabajo de Román Feal del 2018 donde básicamente estábamos con una problemática de entender la procedencia de los depósitos sinorogénicos que están en el bloque San Rafael entonces se pasó a realizar una serie de columnas estratigráficas un análisis de facie estratigrafía secuencial junto con procedencia a través de arenisca y su corte delgado para poder clasificar entender contar los clastos entender cuáles eran sus áreas fuentes para poder después poder entender o hacer como una reconstrucción paleogeográfica en planta y entender cuáles eran las áreas de aporte cómo se fue de dónde venían los sedimentos que se iban acumulando junto y eso mezclarlo relacionarlo con los tiempos de deformación tanto de la Correa Principal como del bloque San Rafael y por último la más reciente que fue el año pasado fue de Aileen Aileen Lopaso que trabajó en la faja pleada de corrida de Malargue como les contaba antes y ella aparte de hacer un mapa geológico de ir al campo hacer todo un mapeo estructural lo que hizo fue una sección estructural balanceada de su zona para poder entender el acortamiento de la parte frontal de la faja pleada de corrida ella trabajó eso lo complementó con una serie de líneas sísmicas que se tenía tanto del frente de la faja pleada de corrida como del sector ya de lo que era la cuenca del antepaís hizo una interpretación para poder pasar estos datos que están en tiempo pasarlo a profundidad con información de pozos y eso poder integrarlo dentro de la sección balanceada y poder así tener también una idea de lo que pasa no solamente en los afloramientos sino también en el subsuelo y toda esa información después la usó o la incorporó dentro de un software especializado de estructural que se llama MOVE y lo que hizo ella fue modelar la cinemática de una serie de estructuras para poder entender tasas de deformación y tasas de sedimentación por ejemplo por ejemplo esta es el modelado cinemático de la estructuración del antiquinal de Malargue que es un antiquinal que está ahí en el frente al lado de la ciudad de Malargue que tiene una serie de depósitos sinorogénicos y ella fue modelando la tasa de deformación y sedimentando sinorogénicamente a medida que se iba formando ese anticlinal para poder entender y comparar esta estructura con otras estructuras que estaban incluso más al este y poder entender las tasas de deformación junto con las tasas de tasas de sedimentación y eso dentro de un contexto de acortamientos de periodos de acortamientos más discretos dentro de la estructuración de fajas plegadas y corridas etcétera etcétera entonces un poco para que para que vean todas las metodologías que se han usado o que se usan en los trabajos de licenciatura eso es un poco lo que les decía qué hago dónde me enfoco cómo trabajo qué es lo que se ha hecho para que tengan ahí una película entera y no quiero terminar con esto con esta pregunta que es posibilidades de tesis dentro de esas áreas que les mostré existen lamentablemente ahora no estoy tomando tesistas mientras no se definan los protocolos ni todo lo que refiere a la salida al campo porque no se pueden llevar estudiantes al campo entonces ante esa situación no estoy tomando tesistas a menos que sea gente que estudiantes que ya tengan todo sus finales rendido y todo y necesiten una tesis para poder licenciarse en un tiempo corto en ese caso si se puede buscar algún tema para trabajar sin campo desarrollar algo con estos software que les mostraba antes que da la posibilidad de trabajar sin campo y hacer un buen TFL y esa es mi situación en cuanto a el aceptamiento o no de trabajo en licenciatura para empezar a hacer los sabores podemos conversar podemos empezar tener a futuro alguna consideración cuando se abran las el trabajo campo que como verán es primordial y una parte muy importante de toda la la metodología que uso en mis investigaciones y eso es lo que les quería contar bueno espectacular muy muy bueno con respecto a esto antes de que abramos las preguntas quería comentarte a vos también y a los chicos que estamos trabajando en el protocolo desde la última reunión de CODEP ya es una propuesta nuestra te escuché de ir generando un protocolo propio para poder no está buenísima la idea de que nosotros mismos que somos los que sabemos y cómo funciona una salida al campo cuáles son en cuanto empezar a proponer protocolos para para que la UBA y la facultad lo acepten porque si no vamos a salir el 2030 del campo sí exactamente así que bueno en parte con eso estamos trabajando así que bueno si tienen preguntas sobre sobre esto pueden abrir su micrófono también hola me escuchan mejor ahí me puse los auriculares con el micrófono perdón tengo la voz a la miseria Feli estuvo muy buena la charla y me parece algo muy valioso que dijiste en especial para mí creo que a los de mi camada en general lo del repaso de protocolo y metodología para la toma de datos en el campo y el uso de la libreta de campo la última y única vez que salimos al campo nosotros fue en el 2019 y yo creo que lo último que se va a regular son las salidas las escuelas de campo así que creo que ninguno de nosotros va a salir al campo hasta el momento de la tesis así que me parece muy valioso que hagas ese repaso porque lo vamos a necesitar por lo menos yo firmo que lo voy a necesitar no no es necesarísimo por así decirlo o sea es el saber qué anotar cómo anotar no es trivial bajarte por primera vez o pararte por primera vez en un cerro dentro de tu tesis de lectura y decir bueno qué anoto hago un dibujo anoto escribo una bitácora son preguntas que a veces no quedan muy claras o nadie está claras durante el transcurso de la carrera y que por ahí está bueno repasarlas antes de llegar a ese lugar a esa instancia y que llegue a ser un poquito problemático o un poquito traumático por así decirlo esa puesta en blanco de bueno qué hago díganme así que no no se tiene en consideración todos esos temas que para que también uno lo pase bien en el campo porque es básicamente una de las mejores partes de nuestra carrera es poder salir a la cordillera estar al aire libre y y jugar a ser naturalista jugar a ser Darwin por así decirlo Genial y yo tengo una única pregunta no sé si alguien más quiere preguntar pero quería saber qué materias optativas recomendabas hacer si quisiéramos hacer una tesis con vos o algunas básicas Sí, sí está a ver Fajas quedan en esto la de Matías que nunca me acuerdo cómo se llama si es aplicada o geología estructural aplicada creo que se llama esa otra que da también considero otra que da limarino ambientes continentales también es muy buena para poder hacer todo esto y ahora no me acuerdo no me acuerdo de ninguna más pero principalmente con esas tres es la que la que siempre vamos sugiriendo con entre directores y co-directores buenísimo gracias a ustedes me pareció muy complejo todo lo que es el trabajo en cuanto a lapsos de tiempo ya todo lo que es investigación previa y post campo perdón ¿quién me habla? Tomás? Juan ah Juan ¿cuánto tiempo incluye todo eso de lo cual estuviste dando en la presentación? ¿qué cosa? ¿la salida al campo y eso? no la investigación previa sí todo todo lo que voy a decir bueno la tesis suele llevar en las que he estado dirigiendo no sé más de un cuatrimestre un año es así a mí y en general a todos los decentes que ustedes vayan a trabajar en general nadie pone límites ni tiempos ni nada porque eh no no sé si la responsabilidad pero está en quienes realizan el TFL o sea son los tiempos ustedes manejan sus tiempos si ustedes se quieren tomar un año para hacer trabajo a gabinete el único la única restricción es que yo te pueda decir nos vamos en junio no sé ahora nos vamos en septiembre al campo y el trabajo previo a gabinete tendría que ser eh antes de septiembre tener yo te diría tener esto 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 hecho nos vamos al campo que pueden ser en general dos semanas eh hasta tres semanas no 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 creo mucho más que eso y el trabajo post gabinete con todo el procesamiento de datos y todo eso corre por por cuenta de ustedes en cuanto a yo mi postura es ustedes terminan su tesis cuando ustedes quieran yo no les voy a poner presión ni les voy a decir dale necesito que termine no eso la presión a veces se la ponen ustedes con eh terminar su carrera porque quieren encontrar trabajo porque encontraron un trabajo que le obligan a estar licenciado o licenciada eh o porque quieren meter o seguir un doctorado y necesitan los tiempos para la beca para postularse eh eso o terminar final yo lo único que les digo es que eh en general eh eh prefiero eh empezar a trabajar con personas que o estudiantes que estén avanzados en el en el en su cumplimiento de finales porque no está bueno eh que deban diez finales y empiecen a trabajar después lo dejen sigan con finales después retomen eh por experiencia lo digo no no porque porque todos son de la misma forma que la voy a describir ahora pero en general me pasa que eh les cuesta mucho retomar y hay que retroceder tres espacios más atrás para volver a tomar todo lo que se estaba haciendo es mejor bien avanzado para cuando se empiece se empiece con un envión y se pueda llegar en el menor término posible a la finalización de esa de ese trabajo entonces concretamente no hay como un un esquema de tiempo eh detallado o ya resuelto decir bueno desde el gabinete hasta que se entrega el trabajo en la iniciatura un año un año y medio las tres tesis que te mostraron que te mostré fueron una duró dos años y medio otra duró cuatro meses y la otra duró eh seis meses no un año perdón un año entonces son tiempos muy variados los tiempos entonces pero la la política es si ustedes les ponen gana yo detrás les pongo gana y avanzamos corregimos estudiamos y todo si ustedes se quedan yo no les voy a decir bueno como vienen son son ustedes dueños de su de su de su de su de su clarísimo bueno si no hay más dudas eh Feli mil gracias por participar no a ustedes por la tremenda eh actividad que hicieron tenemos a Gise que viene después de Feli Gise ¿Querés dejarnos tu mail? en el chat bueno ahí está para que lo tengan en cuenta para ahí abajito abajito de ahí no sé si todavía estoy compartiendo sí ahí dice lo escribo pero si lo quieren anotar lo escribo hola Gise hola buen día ¿cómo va? Pololo ¿y cómo va? ¿cómo andan? ¿todo bien? todo bien me alegro qué bueno bueno las dejo en muy buenas manos muchas gracias Feli nos vemos un abrazo saludos a Haru dale gracias chau 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 chau